Denise Dresser, politóloga y columnista de diversos diarios nacionales e internacionales, fue la invitada del desayuno mensual de Coparmex en Tijuana. Aquí habló de todo, desde política pública, riqueza de exfuncionarios, expectativas económicas, pero se negó a hablar de Baja California porque dice desconocer el tema. Siempre me preguntan sobre Baja California y no... En entrevista dijo que las condiciones del país no son las más alentadoras y pensar en que los mexicanos voten en la elección del 2012 por el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, sería un error. Lo peor que le podría pasar a México es que regresara el PRI a la presidencia después de solo dos sexenios de una transición democrática. Porque ¿qué va a pasar si regresa el PRI? Encabezado por una cara bonita, la de Enrique Peña Nieto, pero detrás de él apuntalado por los viejos intereses PRIistas que se oponen a la rendición de cuentas, que se oponen a la fiscalización del poder, que se oponen a la ciudadanización de ese poder. Aseguró que votar de nueva cuenta por el revolucionario institucional después de dos sexenios panistas podría calificarse como masoquismo de parte de los mexicanos. Me parece que si los mexicanos regresamos a los PRIistas, a los pinos, simplemente le estaremos dando validez a Mario Vargas Llosa cuando dijo que los mexicanos éramos masoquistas. Porque regresar a la presidencia a un partido que estranguló a México con una mano corrupta durante 71 años sería una señal de rendición. También tocó el tema de la política del gobierno de Felipe Calderón en contra del crimen organizado. Señaló que hoy no solo se debe de buscar detener a los grandes capos. Se está centrando demasiado en la aprehensión de cabecillas, en el desmembramiento de las bandas, en la captura, en impedir los flujos de la droga. Y eso es pelear contra un huracán. Creo que la estrategia tiene que estar mucho más centrada en el combate a la violencia que genera el narcotráfico y el combate a aquellos crímenes que están lastimando a la sociedad mexicana. También mostró cierta preocupación por la forma en la que se lleva la política económica del país. Hacen falta muchas otras medidas de fiscalización y rendición de cuentas que van más allá del electoral. A aquellas medidas que contribuyan a darle más poder a la ciudadanía, poder que hasta el momento no tiene. La politóloga hizo una comparación de México con la película El Señor de los Anillos, asegurando que hoy hace falta un frodo mexicano que destruye el anillo maligno que afecta a México. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en Tijuana. Preciosidad.